Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro episodio de Mario la Caja de Música A muchos os está gustando el juego, eso es innegable y además a alguno le da mal rollo, eso está bien, porque si un juego da mal rollo es que está bien hecho De verdad, la historia de momento parece prometedora, pero a ver que más nos depara Yo, fuera de grabación, ya sé lo que hay que hacer ahora, porque recordad que estábamos pendiente de hablar con este monigote Pero no había nada más que hacer, pero me di cuenta de algo, de algo que me he saltado Primero vamos a hablar con... con lo que sea esto No creo que deba acercarme a él Disculpe, señor ¿Puedo preguntar qué le pasa? ¿Eh? ¿Señor? Estúpido e ingenuo Ay, ay, ay Nunca entenderás lo que realmente sucede en este lugar Debiste solo irte No, voy a irme sin Mario ¿De verdad crees que aún está vivo? Qué mala broma ¿Por qué finges que te preocupas por él? No puedo aguantar, su apretón es demasiado fuerte Lo que realmente necesitas saber es sobre nuestro dolor y miseria Te mostraré el dolor de Rosa Hostia, solo muere Mi cuello Solo muérete ya, deja de luchar Creo que mi cuello ya estaba roto en ese momento Realmente no podía cerrarme a la vida por más tiempo Por mucho que odiera renunciar, tenía que hacerlo Pues nos han matado otra vez Era de esperar por lo que estaba viendo Bueno, Rosa, ya leímos un documento acerca de Rosa Ahora vamos a... Bueno, voy a continuar y ahora sí mostraré lo que hay que hacer Bueno, pues ya estamos aquí Ahora sí, vamos a buscar realmente el objetivo Y es que yo no me he fijado bien Pero bueno, tenemos que ir cruzando este pasillo Estas dos puertas no se podían abrir Y aquí, voy a enfocaros el mapa por si alguien está perdido Estamos donde pone habitaciones P3 a la derecha Bajo la azotea Ahí estaba la azotea Y tenemos, el objetivo es ir por la izquierda Por la puerta esa que pone bajo las habitaciones P3 Pero la de la izquierda, donde pone P3 Pues ahí tenemos que intentar abrir Que está cerrado, pero Esto se podía empujar Eso estaba pesado Hay algo en el agujero Has encontrado un dibujo Vale, pues vamos a ver el dibujo Objetos Un dibujo de... La parte posterior de la nota tiene algo escrito en ella Hostia, pobre Mario 12 a 6 Perfecto 12 a 6 Pues bueno, ahora tenemos que encontrar... Había un lugar donde había que poner un código Solo hay que localizarlo ¿Dónde era? Eh... Creo que... Precisamente era aquí 12 a 6 Aquí Ahí está Yo estuve probando el 2359 De la hora que ponía... Bueno, en una nota Que ponía que eran... Un minuto menos de la medianoche Pero no, no funcionó 12 a 6 No, no, no Le hemos cagado El retraso, de verdad Ahí estamos Ay, qué nervios Que... Supongo que esa era una llave lo que nos dará Digo yo Has obtenido vieja foto Ah, que hemos obtenido una foto A ver, eh Cuidadito Una vieja foto de una mujer ¿Qué? Ya está, no hay nada más No me jodas Tenemos llaves del almacén P2 Pero es que esto ya... Ya está Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? No entiendo, de verdad Pues ahora estoy bloqueado No lo sé Porque esto está cerrado ¿Veis? Ahora estoy muy perdido, eh Voy a tener que hacer una transición o algo Porque... Estoy perdido A lo mejor... Un momento Quizá... Voy a probar, eh Quizá tengamos ahora Como tenemos esto Es que... A lo mejor tenemos que hablar con... Este individuo ahora Quizá sí Disculpe, señor ¿Señor? ¿Esto es suyo? Lo he entregado a la vieja foto Esta es... Rosa Fuimos prisioneros de este maldito hogar Nunca pensé que Rosa renunciaría a su vida Primero fueron los niños Luego nosotros No recuerdo cómo morí Pero sé que fui asesinado Odio a la humanidad Acabaron con mi vida Acabaron con mi vida Me encantaba servir a la familia de aquí Hasta que esa maldita maldición Nos invadió Si tu hermano no sucumbe ante la oscuridad Podría estar bien Si tu hermano se ha ido Deja de buscarlo No volverá No puedo hacer eso Lo entiendo Pero sé que solo te acercarás a la muerte Si te quedas aquí por más tiempo ¿Vale? Has obtenido llave del cuarto de dibujo Bueno, pues ya está Ahora sí, tenemos una llave No sé si será para la puerta esta... ¡Hostia! Oh, hola No esperaba ver a alguien más aquí ¿Otra persona aquí? ¿Quién eres tú? Mi nombre es Riva Estoy investigando esta casa ¿Has visto a mi hermano? Supongo que tu hermano Es el que está de rojo ¿A dónde fue? La última vez que lo vi Fue en el dormitorio principal Estaba golpeando su cabeza contra la pared Traté de calmarlo Pero él solo me miró con cara aterrorizada Y salió corriendo ¿Estás bien? Te voy a... Oye, espera ¡Vuelve! Parece que Mario no es el único que ve espíritus Me preocupa porque un espíritu lo estaba persiguiendo ¿Tengo que ir a salvarlo? Tengo que irme No es seguro quedarse en este lugar por mucho tiempo Oh, pensé que ya no iba a estar solo Te deseo suerte en encontrar a tu hermano Adiós, Riva Se ha ido por abajo Bueno, la única opción que veo es De primera es esto, pero El dormitorio principal No sé dónde estaba Voy a mirar el mapa a ver si me indica algo, pero Dormitorio principal está abajo, ¿eh? O sea, que seguramente ahora cuando llegaremos O sea, ahora yo creo que llegaremos Sí, madre mía Eso que... No sé No sé No sé exactamente qué era Y para poder plantear hipótesis es muy pronto Ninguna planta Qué bien Eso que me ahorro Hay algo ahí arriba Oh, hay algo ahí arriba Anda, qué casualidad No puedo alcanzarlo Necesito encontrar algo para apoyar mi peso Algo para apoyar tu peso Bueno, de momento va a ser que no, ¿eh? Grandes cantidades de escombros Bloquean el camino No puedo pasar por aquí No, no Está claro que no Vale Está vacío ¿Lo puedo empujar? No No puedo empujar esto ¡Ay, ay, ay! Ya la he cagado Ya la he cagado Bueno, podré resetearlo, ¿no? Está cerrado Vale ¿Esta está cerrada? Uh, no me deja pasar Jejeje ¿Puedes dejarme pasar? Necesito seguir buscando a Mario ¿Y si digo que no? Por favor, déjame pasar Tengo que encontrar a mi hermano ¿Es este el que estás buscando? Jejeje Ha sido muy divertido verte perseguir ilusiones Él ya no está vivo, ¿sabes? No te creo Ja, ja Qué hombre tan tonto Espero que mueras con él Vaya Bueno, pues Puedo entrar Vale Hay un Mario ahí Vale Aquí lo que me interesa verdaderamente es esto Empujarlo, pero para allí No sé si Mirar la habitación esa donde está este Mario Ah, ahora puedo alcanzarlo O tuviste destornillador de cabeza plana ¿Qué cojones? A ver, un momento Un destornillador Perfecto De cabeza plana, eh Creo que nunca lo había oído No sabe que los Bueno Destornilladores tienen formas Pero no sabe exactamente que se podía llamar así Un momento, eh Hay un secreto que dejé en esta habitación Hostia Peligro, eh Peligro Hay un secreto Ya no puedo mirar más esto Vaya por Dios No veo la necesidad de pintar las plantas Hola ¿Dónde está el secreto? ¿Qué hora es? Todavía está muy oscuro Afuera A ver esto No puedo leer Qué raro Este reloj no funciona Hay un interruptor entre las manecillas del reloj Pero una ventana de plástico duro te impide activar el interruptor Hay algo aquí Gracias al cielo que tengo esto Ajá, se abrió Uh ¿Qué fue eso? Sonó como si viniera de esta habitación Hostia Algo hemos hecho, eh Él no está haciendo nada Tal vez No puede oír O sea que Nada más Aquí Vale, vale El estante está lleno de libros y artículos personales No debería ver esto Se ven muy personales Viejo Y polvoriento Lo habitual Sí, en esto En este lugar Todo es Polvoriento No veo la necesidad de pintar las plantas No sé Qué coño habrá sonado Estos son sólo algunos Aburridos libros de lectura Sí, sí, lo mismo Vale, vale ¿Qué hora es? Vale Lo de antes El espejo No quiero mirar el reflejo No Pues no Quizás se haya abierto el cajón Está lleno de con vallas notas Ninguna de ellas es realmente interesante Joder, pues no sé Algo hemos hecho ¿Veis aquí a la derecha? Esto seguramente sea lo que hayamos hecho Hola Mario ¿Estás aquí abajo? Es una larga escalera Debería echar un vistazo Hostia ¿Qué estás haciendo aquí? No No me esperaba esta caída No sé cómo logré sobrevivir a eso Al menos no estoy herido de gravedad ¿Podremos subir? O sea que, claro Se la ha pegado porque Estoy encerrado ¿Hola? ¿Hay alguien por ahí? Genial Tal vez si bajo Puedo encontrar una salida Vale, no podemos volver De hecho, creo que tampoco había nada Que yo sepa Que yo recuerde No había nada Porque la otra puerta estaba cerrada Así que Ay, me he equivocado Me he equivocado, repito Relájate, relájate ¿Qué? No ¿Es este en realidad Mario? No, no ¿Quién te pudo haber hecho esto? Yo puedo sentir su piel fría Algo me dice que este Este Es Mario Mario, por favor Dime que esto es una especie de broma Sus vacíos ojos miraban a la nada Una intensa culpa Comenzaba a fluir a través de mí Todo lo que podía pensar Eran horribles pensamientos De cómo conoció su fin Y si él me estaba llamando Y yo no estaba ahí No puedo soportarlo más Lo siento, Mario ¡Mario! ¡Hostia! ¿Dónde estoy? Vale, estamos en la nada En un vacío Si hubiera algo más en esa habitación Es que he ido directamente a mirar eso Y no he podido ver más Si hubiera algo Os lo diría en el siguiente episodio No os preocupéis ¿Quién es esta? No voy a permitir que te vayas Tu cuerpo es mío Espera Que te da el derecho De usar mi cuerpo ¿Quién eres tú Para solo tomar lo que quieras? En primer lugar Se supone que no deberías estar aquí Por favor Solo quiero irme Quiero volver a casa Quería saber lo que nos pasó a nosotros ¿No es así? Sí, pero... Ya está Mucho reloj Una puerta Otra puerta Otra puerta Otra puerta Hola ¿Quién eres? Espera Tú eres Tú eres Tú eres Respiración agitada Tú eres Tú eres Algo está saliendo de mi boca Está acá Saliendo Afuera de mi boca ¿Cuándo vas a aprender? Me pregunto ¿Cuánto más puedo romperte? ¿Has oído hablar de la curiosidad mató al gato? A causa de tu estúpida curiosidad Vas a terminar muerto Esa caja de música Que tiene... Oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Oye, ¿te sientes bien? ¿Quién eres? Intenté presentarme Pero saliste corriendo Antes de que pudiera hacerlo Lo siento si hice eso Es solo que he estado Teniendo fuertes dolores de cabeza No te preocupes Me alegra que estés bien Mi nombre es Riva Estoy investigando la casa Por mi cuenta Ah, mi nombre es Mario Yo también vine aquí Solo para investigar Oye, no te estreses Demasiado Has pasado por mucho Pudo levantarme No te preocupes demasiado por mi Si no te molesta Iré contigo No es seguro andar solo Gracias Es bueno tener un poco de compañía Hostia, pues hemos saltado puertas Si hubiera algo En algún lugar Os lo mostraría De hecho No sé si hacer una transición Y mostrarlo ya No sé Es que a lo mejor no hay nada Bueno, a ver Voy a... A ver La entrada en el diario Ya iremos viendo eso Vale Nada Esto nada Pareja en la foto ¿Fue un sueño? ¿Qué fue ese sueño? Me pregunto ¿Quién era esa niña? La recuerdo de algún lado También ¿Quién era esa mujer? Dijo algo sobre la caja de música Ya no creo que este lugar sea seguro Tal vez Mi nuevo amigo Riva Pueda ayudarme a salir de aquí Tal vez Pero en esta vida Tantos tal vez Se ha quedado atascado En un minuto antes de la medianoche Otra vez Más libros viejos Ninguno de ellos es importante Y Luigi Que ha sido de Luigi No tengo tiempo para admirar plantas artificiales O que recuerdos ¿Eh Mario? Las plantas Tú y yo vivimos grandes momentos con las plantas Justo como lo pensé Está rota El cajón está vacío No hay nada útil Vale También Está oscuro afuera Hay una página inconclusa aquí Todos ellos son psicópatas 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 Desde que ella murió Los demás se han vuelto hostiles Yo me encierro en este cuarto secreto Así no tengo que lidiar con ellos Ellos no me dijeron Cómo murió Pero el que había caído Desde el acantilado del jardín Creo que fue un asesinato No creo que haya sido un accidente Pero sé con seguridad que Ella la mató Y Mi cabeza ¿Estás bien? Parece como que necesitas descansar más Estoy bien Oye No hay necesidad de llorar Vamos a salir de aquí Te lo prometo No estoy llorando Eso es raro Estás bien Está bien llorar de miedo Pero yo no estaba llorando No me ha entrado otra vez Hay una página inconclusa ¿Puedo leer más? ¿O no se puede leer más? Ahora leeremos la página del diario Pero Quiero ver si puedo leer más O simplemente acababa ahí Porque claro De repente a Mario le dolía la cabeza No ponía Ella la mató Y Vale lo mismo Ah vale Pues lo de antes Sí Vale pues nada Ya tenemos una página del diario Que vamos a leer ahora ¿Otra vez? Un momento A ver diario A ver Alguien murió Alguien aparentemente murió en algún accidente O por lo menos es lo que algunos pensaban La persona que escribió la nota decía Que fue un asesinato Se afirma que la persona murió al caerse del acantilado del jardín Probablemente tendré que comprobar si realmente fue un accidente Bueno de hecho ya lo intentamos nosotros Y caímos O sea que El tocador está agrietado Me pregunto quién hizo esto Bueno pues lo único que veo Es que hay que salir Ah estoy aquí Vale ya sé dónde estoy Vale entonces tenemos que ir allí Sí sí Tenemos que ir por aquí Si tenemos que ir al jardín Tenemos que ir desde aquí No podemos cruzar por aquí Hay un hueco grande que aún no puedo saltar ¿Por qué saltarías esto? No puedes agarrarte de nada Y podrías resbalarte Sé dónde podemos encontrar una tabla Podemos usarla para cruzar con seguridad ¿Estás seguro de que eso es seguro? Bueno ¿Tienes alguna otra idea? No lo siento Si mal no recuerdo Hay una tabla en algún lugar del primer piso Que es lo suficiente Larga para soportar al menos Uno de nosotros Vamos entonces No Está bien Puedo encontrarla rápido Solo es cuestión de acordarme Donde estaba exactamente Voy a ir solo por ahora ¿Estás seguro? Me refiero a que podemos ir juntos Es mejor ir solo Es mejor que ir solo ¿Qué tal si te caes por un agujero O algo así? Conozco el camino No te preocupes No me voy a perder o lastimar Solo espera aquí ¿Qué debería hacer? Insistir en ir con él No puedo permitir que andes solo En un lugar tan peligroso como este He visto espíritus peligrosos ahí Así que por favor Déjame ir contigo No No puedo dejarte ir solo Yo Yo he visto cosas No puedo dejarte ir Solo déjame ir Te estás preocupando demasiado No No puedo permitir que te vayas Suéltame ¿En serio? Oh Dios mío No era mi intención Oh Dios ¿Qué hice? Estaba demasiado cerca del borde Bueno pues nada ¿Aún estás vivo? Mario ¿Hola? No No era mi intención Lo siento Bueno pues nos ha Matado sin querer Vamos a dejarlo ahí Bueno pues ahora como Tendré que volver a cruzar Por todos esos lugares Si hay algo nuevo Os lo mostraré Si no pues nada Continuaré desde aquí Tomando la otra opción Bueno señores Dado que como Me habían matado Pues ahora Voy a ver con vosotros Si hay algo aquí Directamente Haya o no algo Porque ya que estamos Pues vamos a investigar Un poquito la habitación Nada útil aquí Vacío Vale hay un vacío En el culo Prefiero no saber Para que fue utilizada ¿Veis? Hay cositas que Solo está lleno de rocas Esto lo puedo traspasar Bueno bueno Vacío Todo está vacío Es lo lógico Pero igualmente Quiero que lo veamos juntos Está vacío Está vacío Bueno pues aquí Por lo menos aquí En esta habitación Yo no veo absolutamente nada Así que bueno Voy a ir a las puertas A ver si en alguna Hay algo Bueno ahora vamos a comprobar Si alguna de las puertas Se abre No 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 se pueden interactuar Con las puertas Bueno pues ninguna De las puertas se abre Bueno pues ya vuelvo A estar aquí En este caso Pues vamos a dejarlo Ir solo Porque el hombre Pues se pone nervioso Y pasa lo que pasa Entonces debería darle La linterna Hostia en serio Esto ya sé que no lo sé Entregarle la linterna Bien Por lo menos Lleva la linterna Contigo No te preocupes Por eso Deberías quedártela No hay problema Voy a estar aquí No voy a ir a ninguna parte Bien Volveré pronto ¿De acuerdo? Por favor Date prisa Oye No te preocupes Volveré tan pronto Como sea posible Voy a estar aquí Esperando Me siento culpable De dejarlo ir solo Realmente debí haber Ido con él ¿En qué estaba pensando? Dejándolo ir solo Debería ir a alcanzarlo No veo nada Mario No veo nada ¿Qué es ese? ¿Ese horrible sonido? Delicioso Delicioso Es tan bueno Oh Dios Esa cosa se está comiendo A ¿Riva? Delicioso Delicioso Tu carne es más sabrosa De lo que pensaba Oh no Es mi culpa Huelo más carne Carne fresca Ven aquí ¿Acaso eres más sabroso Que tu amigo? No 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 Aléjate de mí Oh no Alguien ayúdeme Deja de resistirte Eres todo mío Ahora Delicioso Mi cuerpo está lentamente Muriendo Alguien Ayúdame por favor No quiero morir Me voy a morir No hay duda Senté a sus dientes Cavando más profundo En mi carne Con cada mordedura No hay manera De que pueda detenerla Riva Lo siento por esto Lo siento Luigi No voy a volver a casa Por favor No me busques aquí No quiero que me veas Bueno Lo que queda de mí Joder pues No hay que dejarle La linterna tampoco Nosotros que intentamos Ser lo más amable posible Pues no podemos ser amables O sea Que se vaya solo Y sin linterna Supongo que Al darle la linterna Pues pasaba menos Desapercibido Y por eso ha pasado esto Así que sin linterna Supongo que Pues estará más seguro Bueno pues nada La vamos a mantener Bien Por lo menos Lleva la linterna Contigo Si he dicho que La voy a mantener Oh No te preocupes por eso Deberías quedártela Es mejor para ti Así estarás seguro Ja Puedo cuidarme solo Es por eso que voy a dejar Que te quedes aquí Hay mucho menos peligro aquí Que en el interior de la casa Ahora volveré Si no estás aquí Iré a buscarte Hostia que Que he visto sombra Una sombra He visto una sombra He visto una sombra He visto una sombra Supongo que habría ocurrido lo mismo Pero con él ¿No? Es que tengo curiosidad ahora Tío Estoy por mostrar en el siguiente episodio Lo que habría ocurrido Lo digo en serio Porque he visto una sombra Y si hubiera contactado Con la sombra Seguro que Me habrían dado Por detrás Por delante Esta es la habitación infinita O sea Pasillos infinitos ¡Eh! 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 ¡Ahora no! ¡Ahora no! Seguro que es aquí Donde hay que buscar la tabla No se ve nada Ups Casi la dejo caer Yo aviso Que yo no veo casi nada Tampoco O sea Vacío Yo aviso No, no tío Que quiero volver Vale, vale Es que quiero mirar aquí Parece ser un estante No hay nada útil O sea que hemos podido Llegar al otro lado Mmm Que bien A ver ¿Esto se puede encender? No parece funcionar No, no funciona A ver Aquí hay mucho dormitorio Un reloj Nada Ha dejado de funcionar Hay un muñeco aquí Los ositos de felpa Me hacen sentir incómodo Ya, ya Es normal O sea Nada Más plantas Y esto también No Nada Fuera Pues bueno Vamos a ver Dos son plantas Otra muñeca Hostia Estas muñecas Se ven muy realistas Quizá alguna tenga algo Hay que mirarlas bien Ah, aquí está Encontraste una tabla Debo regresar con Mario Él debe estar muy preocupado Oh, hay algo más aquí Encontraste un paquete de fósforos Perfecto Hay algo aquí Tú me mataste Ahora yo voy a matarte Debo correr El espíritu me va a matar Si me quedo aquí Más tiempo Correr Correr hacia la puerta Joder, hay muchas decisiones Correr hacia la puerta Esquivar su ataque Y luego correr Correr Huiré De verdad Mi tobillo No puedo moverlo ¿Por qué huyes? No, alejate de mí Eso fue todo Deberías estar avergonzado De ti mismo Joder, otra vez Esto es impresionante Casualmente Siempre elijo la decisión Errónea ¿Por qué? Porque soy gafé Y eso ha quedado demostrado Bueno, señores Ya que me han matado Voy a intentar que me maten aquí A ver qué ocurre Ah, déjame ir Todo se oscureció Sentí intenso dolor Quienquiera o lo que fuera Me estaba comiendo con vida No puedo ser Mario, no te acerques Oh, Dios ¡Riva! Mario, aléjate Él no puede Me puede oír Alguien, ayúdeme Traté de ignorar Los gritos de Mario Duraron un rato Hasta que se quedó En silencio Al escuchar su dolor Y agonía Me dieron ganas De vomitar Él estaba muerto Pero yo no El espíritu no tardó mucho En darse cuenta De que yo todavía estaba vivo Ella está caminando Hacia mí Voy a cerrar los ojos Y aceptar mi destino Bueno, pues también moremos Está claro No se puede escapar del destino Ni tú Ni nadie Bueno, pues nada Ahora ya sí Vamos a intentar A la habitación esa Y tomar la otra decisión Bueno, señores Pues nada Habrá que esquivar su ataque Y luego correr Espera Ven aquí Solo quiero hablar No, tío Puedo huir Tenemos que huir, eh Me escapé Y estoy a salvo Debo volver con Mario Rápidamente Él podría estar en problemas O sea que No creo que deba Volver allí No, no ¿Por qué hay más luz Que antes? No entiendo nada No me transmite esto Seguridad Bueno, tenemos que volver Con Mario Estamos cerca Pero algo ocurrirá Eso lo sabemos todos Oh ¿Estás bien? ¿Eh? Mario ¿Qué estás haciendo? Mario ¿Me estás escuchando? Detente ¿Desde cuándo tú sientes miedo? ¿Qué? ¿De verdad no me recuerdas? No Tú eres Tomé este cuerpo Para finalmente llegar a ti Para finalmente matarte Aléjate de mí ¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo? Tengo que encontrar Una manera de hacer Que él espabile ¿Qué? ¿Qué significa esto? Voy a guardar aquí No sé por qué ha salido eso De golpe No entiendo Tengo dos partidas guardadas Y ahora tres Por si acaso Porque ¡Ay! Te atrapé Vale, entonces Me dejan guardar la partida Porque a lo mejor Hay que huir durante mucho rato Bueno, pues al menos Está cerca Lo de cargar partida Está aquí al lado Bueno, señores Voy a cargar esta partida He conseguido Darle la vuelta Es decir Si sigo subiendo Siempre Siempre me va a pillar No sé por qué Pero siempre me pilla Así que subir No es la opción He intentado ir por la puerta De abajo Lo he conseguido Y también está cerrada Así que no sé Qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer No sé El objetivo ¿Cuál es? Hemos dado la vuelta Voy a darle a la X Objetos Tenemos La tabla Y el paquete de fósforos No sé Qué tengo que utilizar Seguramente Me mate otra vez Así que lo que haré Será dejarlo Porque en cuanto a mapas No tenemos En diario Nada Vosotros mismos ¿Veis? La puerta está atascada La puerta está atascada Me va a matar Me mata Se ha quedado ahí Vale Se ha quedado ahí Bloqueado Vale No sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer Está ya atascado No puedo hacer más Tabla Voy a ver si Tengo una posibilidad De utilizar No No me deja ¿Veis? No me deja No sé qué tengo que hacer Me va a matar Bueno Pues no sé qué tengo que hacer Esto ya lo dejaremos Para el siguiente episodio Ya averiguaremos Cómo se avanza Pero La verdad es que Mario No está en condiciones Mario no está en condiciones Y la pregunta es Aparte de Bueno Ya sabemos que Mario Pues no sabemos Ni siquiera Si está vivo Porque no sabemos nada Pero ¿Qué ha ocurrido con Luigi? Luigi ha desaparecido Después de encontrar El cuerpo de Mario Hemos utilizado a Mario No sé Esto es un poco raro Pero bueno Ya iremos descubriendo cosas No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima